En el nuevo espacio cultural Bajos del Barolo, presentamos 12 notables en el calendario digital Perros en Acción 2022. El protagonista para el mes de octubre es un hermoso ejemplar de la raza Collie de pelo largo, llamado Mylas Scarborough Mighty Skywalker. Pertenece a la señora Jan Moisman. El origen de la raza Collie proviene de Escocia. Su propósito original era para pastorear ovejas en las tierras altas. Los Collies se exhibieron por primera vez en 1860 en la Exposición Canina de Birmingham, Inglaterra. En este país es donde encontramos los famosos pilares de la raza, de los cuales los estadounidenses buscaron su base. Estos perros construyeron los cimientos sobre los que se basa el actual Collie Roo para el surgimiento de los grandes criaderos estadounidenses de las décadas de 1920 y 1930. Los Collies actuales son perros sensibles e inteligentes, conocidos por su lealtad eterna y la asombrosa capacidad de prever las necesidades de sus dueños. Son muy cariñosos con sus familias. Hoy, en el Calendario Digital de Perros en Acción 2022, representando al mes de octubre, está este notable ejemplar llamado Mylas Scarborough Might Skywalker. Y a través de él, homenajeamos a todos los ejemplares de la raza Collie de pelo largo del mundo. Gracias. 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 Gracias.